Bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica, para mí es un honor recibirles en esta casa representando al gobierno de la República de mi país. Honorable señor Harold Robinson, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, es súper bueno decirle esto a un afrodescendiente, un aplauso. Bueno, y además costarricense, ¿verdad? No digo más, para no comprometerme. Honorable señora Alice Schakenford, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, señor Enrique Yosef, comisionado presidencial de Asuntos para la Afrodescendencia, honorables representantes del Cuerpo Diplomático acreditados en Costa Rica, honorables representantes de organismos internacionales, invitados e invitadas especiales, sociedad civil, amigos y amigas. En este caso es verdad, amigos y amigas, no es una forma coloquial de saludar a muchos y muchas de los que están aquí. Es un placer, es un placer dirigirme a ustedes aquí, en Costa Rica, para darle la bienvenida a estos cuatro días de agenda. Han dicho muchas veces, desde que yo fui electa vicepresidenta de la República de Costa Rica, que soy la primera, y he dicho en algunas oportunidades que ser la primera no es nada fácil. Ser la primera no es fácil. Abrir caminos no es fácil. Estar en los lugares en donde no estuvieron los otros y las otras que se parecen a uno no es nada fácil. Las responsabilidades que uno tiene son las mismas y multiplicadas, pero las exigencias que tiene son las exigencias que el cobrar, que estamos en espacios que históricamente no fueron ocupados por nosotros y nosotras mismas. Pero aquí estamos para seguir abriendo puertas, sin dar un paso atrás, porque son muchos y muchas quienes están atrás y quienes tenemos que darle la mano para que vengan adelante. Yo realmente, para quienes me conocen, no es la primera vez que soy anfitriona de una actividad en Costa Rica. Recordaba que la primera de afrodescendientes que hicimos en Costa Rica, porque bueno, yo ya soy bastante vieja, la pura y real, ¿verdad? Fue hace 23 años, en el segundo encuentro de mujeres negras de América Latina y el Caribe. Y yo era la anfitriona, era más joven que mi hermana, imagínense, ya como miento tanto seguro, que mi hija mayor, era más joven que mi hija mayor hoy. Y estábamos aquí reunidas mujeres de más de 20 países. Hoy logramos reunir a más personas de más de 25 países. Y eso es una maravilla. Porque hay algunos y algunas de nosotras que no nos hemos cansado durante, persistentemente, durante décadas, para levantar la agenda de la inclusión. Y lo decía muy bien Harold Robinson, no es solamente nuestra agenda. Es la agenda de las mujeres, es la agenda de las personas que viven en la ruralidad, en la agenda de los pueblos indígenas, en la agenda de aquellas personas que la Agenda 2030 reconoció, se han quedado atrás, pero son millones, son millones de personas. Es nuestra agenda afrodescendiente. Tendremos una agenda exhaustiva. Vamos a tener la posibilidad de debatir de diversos temas. Vamos a tener dos días en un diálogo entre representantes de la sociedad civil y luego vamos a tener una reunión de alto nivel. Vamos a valorar los avances de la agenda de los pueblos afrodescendientes del decenio. Hemos logrado unos aliados estratégicos y yo creo que es de celebrar. Hace un año apenas conversaba yo con el secretario general de las Naciones Unidas y él realmente con compromiso le dijo a una afrodescendiente latina, a Natalia Canem, que asumiera también la responsabilidad de llevar adelante la agenda de los afrodescendientes. Y así se hizo y por eso estamos hoy aquí, porque ustedes saben que en el último tiempo ha sido muy complejo volver a juntar a los actores políticos para marcar una agenda de desarrollo. Estamos hablando de una agenda de democracia, estamos hablando de una agenda de inclusión, estamos recogiendo el esfuerzo de otros y de otras, aunque una la crea difícil, otros la tuvieron más difícil, ¿verdad? Tenemos que entregarle a las nuevas generaciones un planeta mejor que el que recibimos. Aquí, si ustedes se vuelven a ver entre ustedes mismos, además hay una cosa maravillosa. Hay gente más grande y gente muy joven. Estamos haciendo un diálogo generacional. Yo no sé si un relevo generacional, porque no sé si se requiere hacer relevos cuando la agenda es tan grande. Cada quien tiene un espacio para aportar los ciertos casos que tenemos a la gente más joven con nosotros y con nosotras. Y eso es fundamental si queremos marcar futuro, porque es con esas personas más jóvenes con las que vamos a lograr hablar, abrir las puertas. Es con esa generación de la luz, a la que yo le he llamado la generación de la luz. Son esos muchachos y esas muchachas más jóvenes que de verdad tienen la posibilidad de mirar no solamente sus necesidades y las de los suyos, sino mirar con compasión las necesidades de los otros y de las otras. Y yo por eso me siento muy contenta cada vez que veo más gente joven, mucho más gente joven, haciendo esfuerzos, trabajando con nosotros, aprendiendo, mirando, ocupando espacios, porque tenemos que realmente pensar en lo que queremos para el 2030, lo que queremos para el 2050. Porque realmente nosotros aspiramos a países con inclusión total, en donde los derechos consagrados en las constituciones no sean promesa para nadie, sino realidad cotidiana para todos y todas. Y por eso la agenda de los pueblos afrodescendientes, de las mujeres afrodescendientes, de la juventud afrodescendiente, es una agenda de inclusión para todos y todas. Tenemos muchos temas, el tema de las migraciones que nos cruzan, el tema del cambio climático, que es una realidad absoluta para las comunidades afrodescendientes, todo lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial y productivo. Nosotros necesitamos incorporarnos en condiciones de igualdad, en los mercados productivos, ya no vamos a poder seguir esperando que simplemente sea a través de la política pública. La política pública es imprescindible, pero necesitamos las herramientas económicas para desarrollar nuestras comunidades. El acceso a las tierras y los territorios, que ha sido un tema histórico de las comunidades afrodescendientes, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afrodescendientes, de los jóvenes y las jóvenes afrodescendientes, son un tema fundamental. Temas relacionados con el empleo, la educación para nuestra juventud, para nuestra niñez. Nosotros no podemos permitirnos más, ni un día más, que sigan naciendo criaturas afrodescendientes, que siguen, como decía Angela Davis en los 70, en los 70, que tienen más garantizado una cárcel que una universidad cuando sean jóvenes. No podemos permitirnos más eso. Necesitamos, como realmente el decenio de los afrodescendientes ha planteado, tres temas, son los temas sobre los que queremos trabajar. En contextos democráticos, el reconocimiento, justicia y desarrollo. Y si no hay esas tres cosas, para más de 200 millones de personas en América Latina, pues las democracias son bastante frágiles, porque se trata que se están excluyendo ya no simplemente minorías, que tampoco deben de ser excluidas, hay una exclusión de mayorías. Nuestro país ha decidido levantar la voz, ha decidido levantar la voz y yo quiero agradecer al presidente Carlos Alvarado, porque definitivamente desde el primer día que estamos aquí dijo, sí, esa agenda, la agenda de los afrodescendientes, es nuestra agenda país, no es sólo su agenda por ser afrodescendiente, y eso me parece que es de una valentía absoluta, por eso estamos en Costa Rica. Porque no es la agenda de la vicepresidenta de Costa Rica, es la agenda de Costa Rica, la agenda de la inclusión de los y las afrodescendientes, no es la agenda del fondo de población, es la agenda del sistema de Naciones Unidas. Así tiene que ser, porque es la única manera de transformar la realidad. Tenemos un vehículo que es la Agenda 2030, y yo decía hace un ratito para que nadie se quede atrás, tenemos que trabajar con los que están más atrás, y son millones de personas, y en esos millones de personas hay decenas de personas afrodescendientes. Ya se me está acabando el tiempo, dice Chari, que ya se me acabó. Yo creo que es también un momento para celebrar. Encontrarnos tiene que ser un momento de celebración, porque es una oportunidad de seguir trabajando juntos y juntas. A veces nos fijamos en cuáles son las diferencias que tenemos con el otro y con la otra, y no miramos todas las oportunidades que tenemos para transformar el presente y construir un futuro feliz para todas las personas. Este es un compromiso que rebasa el compromiso político, este es un compromiso con la humanidad, es un compromiso de amor, de amor al prójimo, de amor a los que vinieron antes y dejaron la carne, dejaron la vida para que estemos hoy aquí. Es un compromiso de amor para los que vienen en el futuro, para quienes están pequeñitos y pequeñitas, por ahí escuchaba a una bebé, para esa criatura, es para esa criatura por la que estamos trabajando. Es la posibilidad de que la gente más joven nos dé luz también, nos ayude a mirar, y ayudarnos a mirar, vamos a poder caminar conjuntamente. Bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica.